Este es un capítulo más en Walking Dead. Ah, mis rodillas. No se topí dedos de pie. Agua, agua. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estamos justo en el cruce de la avenida Arequipa con la avenida Javier Prado y estamos rumbo a la Laguna Nevería en el distrito, en Chicla, en el distrito de Huaruchirí. Vamos a ir con la red de montañistas de Lima. ¿Campiamos? Sí. Hemos llegado a Chosica. Justo aquí vamos a tomar un colectivo que nos lleve directo a San Mateo para luego ir a Chicla. Esto va a ser como las 5 de la mañana recién. Llegando a Chicla nos vamos a ir a la Laguna Nevería. Wow, que frío. Están paradas de un barro creo. Vamos a entrar por favor que me voy a morir. No, de la Laguna Nevería. Bueno, ya llegamos a San Mateo. Son las 10 de la noche. Estamos en el hotel Las Brisas. Y bueno, de aquí corriendo nos vamos a ir a un restaurante para tomar un riquísimo caldo de gallina. Ya terminamos de comer un rico caldito. El caldo aquí está a 15 soles. Está bien pagado porque, bueno, era un plato grande. Listo, ya son las 4 y 58 de la mañana. Estamos a dos minutos de partir. René Molina. Bien, René. Fiorella. Bien. Estamos partiendo a Laguna Nevería. Estamos partiendo a Laguna Ley Toni ensalada. Ramuna nevería. Leonures . Y nosotros tenemos un baño. овorsión . Hemos partido en Aerial way a la terraria del colegio. en un promedio de 3.200 metros sobre el nivel del mar donde vivieron ahí en la municipalidad de Chicla y lo dirigimos a los 4.500 metros sobre el nivel del mar esta es más o menos para que tengas una idea catalogada como exigencia moderada ya cambié la mochila a Fiorella nos estamos turnando en cargar la mochila ¿cómo estás amigo? amigo sube conmigo, acompáñame Nero, ¿qué te cuentas? ¿es fuerte la subida? Nero estamos viendo una posible mal de altura Fiorella está subiendo de espalda no se cansa ya me cambió la mochila iba a subir de espaldas todo el trayecto ¿por qué no se cae? es el milagro del cerro yo te dije escucho por ahí que ya vamos subiendo una hora con 30 minutos nos faltan 3 horas para llegar a nuestro destino Fiorella, ¿sigues de espalda? te vas a caer de nuevo allá arriba ya llegó Álvaro y Diego mientras tanto Fiorella sigue subiendo de espalda amor, te vas a caer amor, te vas a caer voy a llegar más rápido que tú eso dolió así que iba a subir más rápido que yo, ¿no? ya lo veremos ya lo veremos sí, chuchu cabe recalcar que estamos con la red de montañistas de Lima no es ningún full day porque acá no hay una visita guiada no vamos a ver museos ni nada por el estilo un pequeño tip es decir, que cuando estés arriba y salga el sol no te desabrigues creo que ese es Diego y nosotros estamos aquí no era Diego, era Freddy el líder del grupo y mencionan que el Abra el Abra, que es la parte más alta está más allá todavía yo creo que aquí ya se pone la cosa más difícil y ahora para poder llegar a la laguna nevería aquí en Chicla Fiorella va a poner una música motivadora ya estoy a un par de metros de llegar a la laguna nevería mientras Fiorella aún decide qué canción poner de fondo para nuestro logro vamos a ponerle una de Queen ¿dónde está la laguna? a la laguna a la laguna maldita sea no me jodas ¿es en serio? a la laguna ¿dónde? 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 ¿de elevado? abajo o sea, subimos a... ¡hala no! ¡era mentira! estoy en modo zombie ahorita me encontré con Álvaro y con Liz ambos están recontra mal y en Adán el único que ha llegado ha sido Diego así que vamos a alcanzarlo vamos, vamos, vamos agarra tu palo vamos estoy bastante mal esto es un logro como mencionaba como me trolearon ahí arriba pues esta vez es verdad es la... mi segunda visita con la Ría Montañesa de Lima y mi primer logro con ello ok, este lugar no es tan alto que digamos pero la cosa es caminar la resistencia y todas las colinas que tenemos que subir y bajar Fiorella me ha estado ayudando en todo el trayecto ¿quién está agarrando la cámara? porque yo ni puedo agarrarla exacto está llevando la mochila también ella ¿cómo lo hace? no sé Liz, ¿cómo estás? respira hondo respira hondo siempre os ayuda oye, ahí está una nave se puede meter obviamente porque está aproximadamente a 11 grados no, perdón 5 grados de temperatura mencionaba que como hoy es enero es temporada de lluvias y es muy probable que cuando regresemos nos agarre la lluvia recuerden que esto fue gracias a la red de montañistas de Lima lo que significa que esto no es ningún tour no es ningún full day sale más barato obviamente es más emocionante para aquellos que quieran entrar a la red montañista de Lima o participar porque está en Facebook puedes buscarlo en Facebook no es de recreación por si acaso con esto yo me voy yendo la vaina vas a regresar ¡Hadalo! ¡Cuéntanos qué se siente! ¡Ah! ¡Neeh! ¡Cuidado! ¡Arrate el pelo! ¡Neeh! 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 ¡Está grabando! y bueno así terminó esta aventura a la Laguna Nebería en Chicla Si te gustó, dale un enorme like Sígueme en Instagram y Facebook Y ya sabes Suscríbete Es totalmente gratis Muchas, muchísimas gracias por ver Hasta la próxima semana Chao